Hola, espero que estén todos sanos en sus casas, cuidándose. Hablamos con Silvia Saavedra, que es la directora del Centro de Resolución Alternativa de Conflictos, para preguntarle qué obra nos puede recomendar y por qué. Hola comunidad, ¿cómo están? Quiero saludarlos en este día y compartir con ustedes este libro que se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? Es un libro corto que dice relación con una fábula que tiene cuatro personajes. Es una fábula simple e ingeniosa que nos ayuda a entender que todo cambia y que las fórmulas que sirvieron en su momento pueden quedar obsoletas. Sus enseñanzas se aplican en todos los ámbitos de la vida, dependiendo de lo que queramos conseguir y en estos tiempos de cuarentena también nos hace reflexionar un poquito cómo nos enfrentamos a los cambios. Les invito a entretenerse con estos personajes que van a reflejar ciertas características de cada uno de nosotros. Así que un abrazo grande y nos vemos pronto. Muchas gracias Silvia. Se trata de buscar siempre alternativas para lograr un objetivo y sin duda que esta cuarentena nos ha obligado a prepararnos para enfrentar las dificultades. Pero siempre hay herramientas para hacer esta labor más fácil, en este caso herramientas online. Aquí te vamos a mostrar algunas que pueden facilitar tu trabajo desde la casa. ¿Tienes demasiadas fechas para cumplir o tareas con una fecha límite? Aplicaciones como Calendly, Todoiz o N.2 ordena tus tareas en el celular o en el computador, pero también puedes usar el calendario de tu propio celular. En YouTube puedes encontrar tutoriales para aprender a optimizarlos. ¿Quieres organizar a tu equipo en base a planes y objetivos? Puedes usar Trello, Asana o Notion. Puedes citar a una persona para que recuerde lo que tiene que hacer y puedes limitar esas labores con un tiempo definido para completarlo. También está Slack o Google Chat, que en un formato de chat ordena las conversaciones de tus colegas en temas, hashtags o las aplicaciones que estén usando. O incluso TeamGant, que es prácticamente una carta Gantt que tú puedes compartir hasta con tres personas en la versión gratuita. ¿Has visto demasiadas buenas ideas en internet y no tienes cómo guardarlas todas? Google tiene su propia aplicación. Google Keep o Evernote, que funciona como una agenda con páginas, con categorías. Hasta Windows 10 tiene su propia aplicación. Notas rápidas, búsquelo. ¿Tienes demasiadas distracciones en la casa y no puedes avanzar con tu trabajo? Te doy un dato personal. El método Pomodoro consiste en poner una alarma cada 20 o 25 minutos. En ese tiempo solo puedes realizar una sola tarea. Para eso puedes encontrar muchas aplicaciones para tu celular, para el computador, para páginas web, para navegador. Ahí tienes entonces varios datos para poder facilitar tu trabajo, tus tareas. O simplemente si tienes una idea creativa y quieres compartirla con algunos colaboradores o con algunos amigos. Recomiéndanos tus obras favoritas. Cuéntanos qué estás conociendo en este momento. Escríbenos a comunicaciones.ucl o háblanos en nuestras redes sociales. Sé parte y comparte.